Luego desde semanas de incertidumbre en la cárcel regional de Villarrica y rumores sobre la renuncia de su entonces director Francisco Benítez como titular, hoy se oficializó el cambio en la dirección de la penitenciaría. Asumió en su reemplazo Denis Caballero, quien se venía desempeñando como jefe de recursos humanos. Y esto se da también después de varios intentos de motines de parte interna, de personas privadas de libertad, por el grave brote de tuberculosis en un pabellón. Y también extraoficialmente se maneja la información de que no contaría con el suficiente apoyo político para seguir en el cargo. Francisco Benítez, ahora exdirector, irá a cumplir funciones en la dirección de asuntos penitenciarios en Asunción. En tanto que Caballero, quien anteriormente se desempeñaba como jefe de talento humano, aseguró que cuenta con suficiente experiencia para el manejo del penal. Adelantó que se centrará primeramente en las condiciones sanitarias de los internos, en donde decimos, una parte importante de la población está afectada por tuberculosis. Vamos a ver un poco cómo está la casa para tomar las medidas correspondientes si así fuera necesario. Ahora, por ejemplo, vamos a tener una reunión con los jefes de área de las distintas áreas y para ya empezar a trabajar de inmediato. Se sabe que la penitenciaría es un lugar muy delicado, entonces no podemos dejar desprovisto la atención ni un minuto. Entonces, vamos a proceder a la reunión correspondiente y ya para organizar labores y tareas para los próximos días. ¿Cuál era el rol que cumplía anteriormente aquí dentro de la penitenciaría regional? Yo estaba desempeñándome hasta la fecha como jefe de talento humano. Ya vengo hace dos años con eso. ¿Ya tiene conocimiento también? Sí, tengo conocimiento de lo que es el manejo del funcionario, manejo de internos y ya con estos años experiencia, entonces ya algo sabemos, ¿verdad? Nos vamos a comenzar de cero, nos vamos a hacer improvisaciones, o sea, tenemos conocimiento de lo que es la institución y la movida, ¿verdad? Nosotros tenemos un desafío muy grande, ¿verdad? Nos encomienda el ministro para realizar su trabajo, mejorar lo que haga falta para lo que es la reinserción de los internos, ¿verdad? De los PPL al salir. Vamos a atender cada caso que haya para ir hacia el nuevo modelo que el presidente está ordenando, ¿verdad? Para nosotros también, entonces estamos dispuestos a hacer un buen trabajo en la institución, siempre respetando el derecho de las PPL, entonces buscando mejoría, siempre, ¿verdad? ¿Cuál sería el trabajo con más urgencia que estarían realizando ya? Y vamos a ir conversando eso con distintas instituciones seguros y departamentales, ¿verdad? Para ver temas de medicaciones, temas de atención en la salud, temas de enfermedades a veces que pueden surgir en la institución, de los internos hablando, ¿verdad? Ya que ustedes saben que son numerosos, atención médica es lo que vamos a apuntar a mejorar y para sumar más, ¿verdad?